Los números de Perón. El Perón económico. ¡Solo en dos años lo han desorganizado todo! Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. ¡Han desquiciado las finanzas estatales! ¡Derrochado las reservas financieras! Es trabajo céntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. Buenas tardes, compañeros, compañeras, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, como cada viernes, en este horario central de las 13 horas, a los números de Perón en nuestra propuesta económica, pero que además pasamos, nos damos cita en algunos otros temarios, desde ya a todos los compañeros y compañeras que se esfuerzan en informar, en desarrollar conceptos, conciencia y esclarecimiento en este día del periodismo que empezó aquel 7 de junio de 1810, cuando Don Mariano Moreno lanza la Gaceta de Buenos Aires, y fíjense, tres días antes de la Junta de Mayo, ¿no?, de 1810. Siempre la prensa estuvo acompañando los procesos sociales, sociopolíticos, y tal vez los procesos de cambio, con la idea de cambiar un sistema por otro y tener gobiernos revolucionarios. Por lo menos, eso es lo que intentó Don Mariano Moreno, que después terminó sufriendo, siendo víctima de un homicidio en alta mar, metieron un hemético, un veneno, y lo tiraron, tiraron su cuerpo al mar, ¿no? Así que, fíjense lo que hubo que, todo el agua que hubo que usar para apagar tanto fuego, decían ahí por ahí las alegorías sobre Mariano Moreno. Pero bueno, esto, bueno, desde ya, muchas felicidades a todos los compañeros, que tengan un bello día y un buen año, con más Libertad de Prensa, porque ahí nos estamos juntando también, como dijo recién el compañero Carlos Di Mare, en Tela, donde está la CAMPE, para ver, para conmemorar, no celebrar, conmemorar, porque estamos de capa caída, con la Libertad de Prensa, el Día del Periodista, nada más y nada menos que en una tela cooptada, ocupada, abloquelada, por este gobierno. Así que, hay que estar presente y apoyar a los compañeros, inclusive que hayan sido despedidos, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ¿no? Así que, bueno, esto proviene siempre de la misma frase que nosotros usamos, cuando Vita Perón nos dijo, nunca te olvides, que lo único que un gobierno gorila, de la izquierda o de la derecha, te va a dar, es siempre más hambre, dolor, miseria y pobreza, y aunque la comida de los pobres se pudra, vencida en los depósitos, por los negocios de la corrupción, los gobiernos se pudren desde hace años, al igual que la comida, pero en los depósitos bancarios de las coimas recebidas, ahí se pudren los señores dirigentes, y el pueblo no sabe sobre quién, a quién convocar para poder tener un gobierno normal, no exitoso, normal, con eso nos arreglamos. También les quería comentar, aclarando un poco, de que esta guerra de Ucrania contra Rusia, o sea, o del occidental, del occidente global contra Rusia, es decir, la OTAN, que conduce la Unión Europea, que dirige la Unión Europea, donde no quisieron que ingresara a Rusia, donde, como dicen ellos, la fórmula es Rusia afuera, Estados Unidos adentro, y Alemania aplastada abajo, bien abajo, todavía siguen teniendo cierta fobia, paranoia con los alemanes, no por el antisemitismo, y todo el Ayua y el holocausto, sino porque los consideran, siguen todavía, les cae todavía el herito de envidia, digamos, del siglo dorado, de los 15 años de la República de Weimar, entonces, como no son boludos, el anglosionismo, saben que no pueden, pero es una guerra religiosa, especialmente, la del Estado colonialista, el Estado anglosionista y colonialista, de Israel, en Palestina, y el día 7 de octubre, cuando ese secuestro, que hizo Hamas y compañía, que fue un acto terrorista, obviamente nadie lo puede negar, se refirió Benjamín Netanyahu, debemos seguir la profecía, o la anatema, anatema significa condena, como dice la Biblia, ellos usan la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, como dice la Biblia, sobre esto, y realmente, los tipos se dirigen, se manejan con esto, y el pueblo lo escucha, y adhiere a esta idea, y fíjense lo que dice, el primer libro de Samuel, esto es textual de la Biblia, y dice, después de esto, dijo Samuel a Saúl, a mí me envió Yahvé, un Dios, que pide matar, asesinar, ¿verdad? para consagrarte, rey de su pueblo, escucha Israel, pues, lo que él te manda a decir, está en la palabra de Yahvé, de los ejércitos, y un Yahvé de los ejércitos, que mataba, a matar a medio mundo, en esos episodios bíblicos, ¿no? Muy distinto al Evangelio de Jesús, donde todo es amor, ¿sí? Amarás al prójimo como a ti mismo, y compañía, ¿no? y dice, sigue diciendo, ya se dirige Yahvé, he decidido castigar a Melec, a Melec son los, a Melecitas, ese pueblo, que fue el aniquilado, a Malek, en ese espacio, en ese pasaje bíblico, es el equivalente a Gaza, a Gaza, o a Palestina, mejor dicho, Palestina, ¿sí? He decidido castigar a Malek, porque le hizo a Israel, por lo que le hizo a Israel, puesto que no los dejó seguir su camino, cuando regresaban de Egipto, ahora vete a, y castiga a Malek, le dice Yahvé, a este Saúl, a Malek, Palestina, tú lo declararás anatema, tú lo declararás anatema, es decir, condenado, anatema significa condena, condena a todo, con todo lo que le pertenece, no tendrás compasión, sino que matarás a todos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, niños y bebés, bueyes, ovejas, camellos y burros, todo, ¿sí? Saúl convocó al pueblo, al pueblo, o sea, al ejército, y le pasó revista, en Tela, no sé por qué llamó Tela, porque sería la localidad en ese momento, ¿no? 200.000 hombres de infantería de la tribu de Israel, y 10.000 de Judá, en ese momento estaba separado, las 12 tribus de Israel, estaba Samaría al norte y Judá al sur, y avanzó Saúl hasta la capital de Amalek, de lo que vendría a ser hoy Gaza, y se escondió en el barranco, Saúl le dijo a los Kenitas, que era un pueblo que andaban dando vueltas por ahí también, que no tenían nada que ver con la Amalekita, los egipcios de hoy vendrían a ser, ¿no? Los Kenitas, aparte de ser de los Amalekitas, no sea que los haga desaparecer como ellos, ya que ustedes se portaron bien con los israelitas, cuando subían de Egipto, los Kenitas, pues, se apartaron de los Amalekitas y se fueron, hoy pasa lo mismo, hoy Egipto le cerró las fronteras a los palestinos, que están atrinchados, los tienen acorralados en Rafá, en el sur de Gaza, tomó vivo a Agak, el rey de los Amalekitas, es decir, los palestinos, se venía ahora, pero pasó a cuchillo a todo el pueblo, o sea, bebés, niños, mujeres y hombres, ¿sí? Saúl y su gente dejaron con vida a Agak, en lo mejor de su rebaño, ganado, vacuno, también se quedaron con los valores, ¿no? La plata y lo que venga. Bueno, y así pasa, y después, bueno, lo mata también, este, el otro, el libro de Samuel, cuando Saúl vuelve, que vivía con el rey vivo, también los asesinos les pasa, lo de huesa. Este pasaje bíblico que acabo de leer, ese mismo que leyó, Benjamín Netanyahu, el día 7 de octubre de este año, ¿sí? Diciendo, tenemos que seguir el anatema de Amalek, con los palestinos tiene que ser igual, igual, desterminador, tenemos que aniquilar a todos los palestinos, como Yahvé nos pidió en la Biblia. O sea, pero digo, no, pero este está loco, es un delirado. No, pará, 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 el partido, el Likud, que es el partido de Benjamín Netanyahu, tiene el 43% de intención electoral, de adhesión electoral, adhesión política, y calculen que más del 70% del pueblo apoya esto, esta mirada, que para ellos, porque acá dice clarito en la Biblia, la Biblia prometió esa tierra, les prometió esa tierra, pero no les dio esa tierra Yahvé a ellos, sino se las prometió, que es otro, es otro tema. Entonces, acá se mezcla todo, y entonces esta gente, este, ha tomado esto como, como la receta para aniquilar al pueblo de, de, de Palestina, ¿sí? También quería recordarles que la compañera Claudia Sheinbaum, Pardo, Presidenta Electra de México, decía, provengo de familia judía también, y estoy orgullosa de mis abuelos y de mis padres, mi abuela, mi abuela paterna, exilada de Lituania, por razones económicas y raciales, llegó a México, como parte, con parte de su familia, en la segunda década del siglo XX, mi abuelo paterno llegó a México, de la misma época, también exiliado de Lituania, bueno, yo soy descendiente de Lituanos, y todos venían rajando de la, de la guerra, los alemanes, fundamentalmente, y mis abuelos maternos, y se llegaron a México, huyaron de la persecución, se salvaron por milagro, este, imagina, como compuso, imagina, como compuso, este, John Lennon, hace unas cosas, nada, nada, se puede justificar el asesinato de un niño, por ello, me uno al grito de millones en el mundo, que piden alto al fuego, y el retiro inmediato de las tropas israelitas, del territorio palestino, es decir, Claudia Sheinbaum, está planteando ya cortar relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, y dice, como dijo otro judío, Alberto Spunberg, poeta argentino, de ascendencia judía, en una carta reciente, de eso se trata, dice, dice, dice Spunberg, de salvar un mundo, ese único y angustiado mundo, que habitamos todos, que a todos pertenece, y que hoy se llama Gaza, hoy se llama Gaza, ese mundo, que se llama Gaza, nos pertenece a todos, y con esto que quería concluir, esta pastilla, con respecto a esto, para hacer una reflexión, que no nos olvidemos, de los hermanos palestinos, y de que están siendo exterminados, por un delirio, no solo de Benjamín Netanyahu, sino de también parte del pueblo, donde ves este documental, de pide de 20 años, que dice, sí, hay que tirar una matónica, a matar a todos los palestinos, y yo he sacado acá, a un, también a un, a un rabino, nacido en Palestina, de religión, obviamente de religión judía, que decía, no, nosotros convivimos, acá los pibes juegan juntos, se ponen el noviecito, no hay tanta historia, y dice, no, que no, no, para, no nos vayamos, nos pasamos del otro lado, con la judeofobia de siempre, que acá tenemos tradición, no se olviden, que el general Perón y Eva Perón, fue el segundo país en el mundo, que reconoció el Estado de Israel, pero, no de esta manera, no de esta manera, esta manera, es una manera mesiánica, loca, delirada, de matar por matar, y después de quedarse con, con las ovejas, y, y los corderos de esa época, los corderos, las vacas de esa época, que hoy es el gas, es el, el, el depósito de gas más grande del mundo, que está sobre el litoral de Gaza, junto al mar, ¿no? Esas son las ovejas, los corderos y las vacas, este, que están tratando de manotear, para eso, como dice Netanyahu, siguiendo, el, el anatema, la condena, de Amalek, ¿no? Que, ya ve, el dios de ellos, condena, a Amalek, al pueblo de Amalek, diciéndole, hay que matarlos a todos, pibes, chiquitos, y estos siguen, al pie de la letra, esos, esos libros, este, de Isaías 1, primero, este, para ver qué, qué pasa, es una, es una locura, por eso digo, es una guerra religiosa, pero, de un lado tenemos religiosos, este, musulmanes, cristianos, y de otro lado tenemos delirantes, que, entiende que el sionismo, además, tiene que seguir, este, al pie de la letra, los delirios estos, que leen en la Biblia, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, primer bloque de accionalidad obrero, antecedentes históricos y mundiales, el Consejo Nacional del Capital y el Trabajo, en lo que tratamos de promover, de militar, Consejo Nacional del Capital y el Trabajo, de una vez por todas, juntamos las dos puntas, y entonces vamos a hablar de la teoría orgánica del trabajo, ¿no? El mundo civilizado, en el mundo civilizado, las libertades del derecho privado y público, subordinan al Estado de bien común, como derecho público del sujeto subordinado al derecho humano, del consumo por necesidad. El libre desarrollo de la economía, exige conciliar la armonía permanente, permanente, compañeros, del capital y el trabajo. No hay por qué generar una grieta entre capital y trabajo. Acá, como dice Perón, un dicho, una vuelta, da una conferencia, y saltó un empresario, un petróleo, le dice, no, pero lo que pasa es que los trabajadores, cada día quieren ganar más, y el Perón le contesta, ¿y usted no? Y le dijo, bueno, sí, entonces digo, acá no es problema de generar, imponerle injusticia a nadie, sino justicia social, armonía. Porque el capital sin el trabajo no produce riqueza nunca, es todo verso esto. Le está cayendo a pedazos, este mundo anglo-sanjón, anglo-sionista, le está cayendo a pedazos. Puedo hablarles un rato largo de esto, pero no quiero salir de la editorial, pero se acabó ya, yo he escuchado muchachos que me decían, no, pero yo no he visto ningún soldado ruso, en ninguna película de Hollywood, la guerra la ganaron los norteamericanos, la segunda guerra mundial. Le digo, mirá, no, en la segunda guerra mundial, murieron 8 millones de personas de Alemania, civiles y militares, pero en Rusia murieron 27 millones, ¿sí? Y los norteamericanos solamente llegaron con 137 mil soldados. Es más, en el día de desembarko de Normandía, desembarcaron exactamente 33 mil soldados. Entonces, ahora, si vos ves salvando al soldado Ryan, sí, no vas a encontrar ningún, seguramente no vas a encontrar ningún ruso por ahí, porque no, porque no, porque esto es, es el mundo anglo-sionista de Hollywood, que te hace un revisionismo histórico, y te convence, dice, mirá, Estados Unidos, la verdad, le ganó a los alemán en la guerra, ¿eh? ¿Entendés? O sea, y no es así, esto no, es literalmente, no, eso es falso, de falsedad absoluta, ¿sí? Por eso el enfrentamiento con Putin, quiere terminar con ese, con el Estado ruso, porque en la memoria han hecho todo un verso, todo, mintieron, 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 con Vietnam lo mismo, mandaron 5 millones de soldados, le sacaron las patadas en el traste, sacaron las patadas de Vietnam, y con el Gabinistán lo mismo, tuvieron 20 años, vea, y dice, no, porque los talibanes, otro verso más, estaba ahí, este, como de Rambo 3, corriendo arriba los caballos, con los talibanes, como si estuvieran, eh, Afganistán, tenía un 120% de estándar de vida, por arriba, un 120% más que Europa, las mujeres iban a la facultad, a la universidad, usaban minifaldas, ¿sí? Y le han roto tanto los quinotos a esta gente, que se han vuelto, han retomado, han retomado una ideología ancestral, para luchar con estos tipos, y vencerlos, bueno, tuvieron que salir con 120 mil soldados, con el pañal en la mano, ¿sí? Y a patadas, los rajaron también de cosas, perdieron aviones, material bélico, de todo, tanques, lo que sea, entonces, estos tipos se equivocaron siempre, ahora te venden el verso, te venden a Rambo 3, corriendo por ahí, y vos decís, ah, puxa, también Estados Unidos ganó la guerra en Israel, no, no ganaron, la perdieron, la perdieron en Israel, perdieron la guerra después de 20 años, están matando y masacrando gente, violando mujeres y compañía, pero, no es un pueblo atrasado, el afgano, ahora, yo creo que ni los europeos, ni los, ni los, este, Estados Unidos saben colgar en el mapa donde está Afganistán, ¿eh? no tienen idea, bueno, volviendo a lo nuestro, el libro de desarrollo, la economía exige conciliar la armonía permanente del capital y del trabajo, en sociabilidad de los bienes de producción, que son los legítimos derechos tutelados de empresarios y trabajadores, mediante una profunda, una profunda democratización industrial, especialmente ante los graves índices de hambre por necesidades básicas y satisfechas, pero a su vez para preservar el principio del derecho de la propiedad privada, sin lo cual somos socialmente injustos, cambiando de médico, pero, con la misma receta de siempre, lo que digo es lo siguiente, ¿qué es lo que necesita la gente hoy? comida y trabajo, no alcanzo que le lleve para hacer una olla con polenta y fideos, están revolviendo ahí, eso, yo creo que hasta le daría asco al menos creativo a los africanos, ver una cosa así, hay que trabajar con otro sistema, hay que implementar otro sistema, y si no lo puede hacer el gobierno, porque tiene casi un llamado profundo a la imaginación para hacerlo, bueno, veamos cómo lo podemos resolver, no con las ONG, porque volvemos de vuelta a colgarnos al mismo collar, sino a ver si la oposición, en el partido justicialista, o llamando a los partidos que correspondan, pueden armar todo un sistema, y armar una sociedad de economía mixta, un instituto, lo que sea, con el gobierno nacional decir, mire, este es el plan que nosotros queremos, punto, comida y trabajo, después, techo, tierra, techo y trabajo, después lo charlamos, primero comida y trabajo, comida y trabajo, es decir, llego con una vianda a la mañana, una vianda al mediodía, una vianda a la tarde, y una vianda a la noche, completa, con la dieta completa, ingenieros de alimentos, tenemos buenísimos, médicos nutricionistas también, y eso, si hay, a ver, si hay empresas de catering, que abastizan a todos los bingos de Buenos Aires, y del país, y hasta tienen sede, en Miami, me refiero, y en Colombia, me refiero a la empresa, gracias a los trabajadores gastronómicos, de Luis Barrio Nuevo, que maneja a la hija, Sandra Medrio Nuevo, entonces, ¿cómo no vamos a tener, no podemos organizar, una empresa de catering, para poder salir, de este quilombo, con comida conformada, con comida conformada, no es que, y va a salir mucho, por lo menos va a salir un 60% más económica, más barata, un 60% más barata, que el choreo este, que están haciendo, que es el mismo proveedor, el que vende esto, es el mismo proveedor, de las comidas, del servicio penal, federal, el servicio penal, ahora, ¿sabe cuánto sale cada preso, la comida de cada preso por mes? 148 mil pesos, yo quisiera ver, que le dan por 148 mil pesos, y lo que le dan, seguramente no, de costo no debe pasar, los 15, 20 mil pesos por mes, entonces, no podemos seguir viviendo, una nube de pedo, diciendo no, porque, no reparten la comida, no, a ver, vayamos con, con propuestas, y soluciones superadoras, comida, y trabajo, vamos a, vamos a entrar, hacemos una mateada, con los compañeros de la villa, conozco el palo, porque yo nací en esos ambientes, es muy simple, vamos a hacer comida y trabajo, acá tenés la comida, pero acá tenés el trabajo, no para explotar, te vas a entrenar, 40 días, vamos a armar todo un sistema, ¿saben por qué? Porque esas mismas empresas, que produzcan alimentos, conformados para la gente, también pueden exportar, porque Europa va a necesitar comida, de todo tipo y color, y alimentos conformados, hoy se pueden, congelar con criogenia, a 70 grados o cero, con evaporación, evaporación de nitrógeno líquido, y vos cuando la metés en el frío, la sacás como si estuviera recién hecho, un plato de fideos con estofado, un asado al horno con papa, o por qué no, un matambrito, lo que sea, pero eso le van a dar a la gente, ah, muy bien, y por qué no, si esta gente, en 60 días, en 60 días van a estar laburando, y van a decir, che, no necesito más la vianda, no para que trabajen por 160 mil pesos por mes, hay formas de poder generar rápidamente, un sistema de producción, por clústeres, con organizaciones, con unidades, o instituciones económicas de producción, unidades de producción, de los más de 12 familias, 54 personas, 72, es una estupidez, si lo hicimos sin tantos medios de comunicación, los 70, por qué no lo podemos hacer ahora, dejémonos de joder, dejémonos de joder, no es que un problema, yo entiendo que la gente está limitada, en el pensamiento, en la creatividad, pero bueno, que se corra un poquito, ¿sí? Porque acá no es para discutir políticamente nada, la gente necesita comer y trabajar, así de simple, comer y trabajar, comida y trabajo, la esencia, vean, más aún, el lamentable marco económico del abandono, de la producción nacional, de bienes de consumo, en un territorio extenso, de abundantes insumos y materias primas de todo tipo, que se llevan los chinos, el grano de soja, la ausencia de la manufactura de la industria liviana, para el desarrollo de valor agregado de nuestras materias primas, demuestra claramente, el signo infame, infante e infame, de una industrialización abandonada al mercado financiero, para qué vas a producir, vas a tener quilombo con los trabajadores, si el banco te da el 40% anual, esta es la idiotez supina, de mentes que han retrocedido, al estado de primate, ¿no? ¿Sí? Porque el empresario, debía darse cuenta una vez por todas, que es el representante del trabajo, porque la empresa es la organización del trabajo, y si se quiere, el dirigente sindical, es el representante de los intereses profesionales, de la salud, de la higiene y seguridad industrial de los trabajadores, pero el dirigente sindical defiende los intereses profesionales, la economía del trabajador, los ingresos, a eso se dedica, no tiene por qué meterse en la línea de producción, pero sí, el empresario debe de una vez por todas entender que representa al trabajo en su conjunto, porque la empresa es la organización del trabajo, entonces es el representante del trabajo. Entonces terminamos con los antagonismos, las boludeces. Miren, suelo conocer que en la década del 70, a mí me tocó vivir esa época, de las hojas se obtenían 63 subproductos de valor agregado, es decir, de un grano de soja, sacábamos 63 subproductos, o de la caña de azúcar, 101 subproductos, entre ellos, alto letírico y proteína unicelular del alcohol etírico, ¿no? Por cada tonelada de alcohol etírico, sacábamos una tonelada de proteína unicelular, y con esa proteína, el bioquímico, el doctor Fujan Neme, de origen libanés, demostró que podía erradicar la desnutrición en una semana, en dos semanas, un mes. Pudo curar a la hija de cáncer, bueno, una serie de particulares, características, lo persiguieron, peor que a Carrillo, a este hombre, los laboratorios, ¿por qué? Se le acababa el negocio, a Crescente, toda esta rata que vive, de la gente enferma por cáncer, se le acababa el negocio. Por eso a Fujat Neme, extraordinario señor, de origen libanés, pero un patriote argentino de aquellos, le pudo dedicar la invención, el destino de San Vicio, casualmente a trabajar con este producto, ¿no? Extraordinario, que es el MUC 003, que tiene un 51% de vitaminas, y el 49% de todos los minerales. Es lo que restituye la cadena de aminoácidos, el que es médico, me escucha, entiende claramente, que cuando la gente se enferma, cuando se rompe esa cadena de aminoácidos, cuando se restituye, se vuelve a pegar, vuelve la salud al ser humano. Bueno, lo que hizo Fujat Neme es casualmente lograr ese efecto, ¿no? La riqueza general, hoy nos indica claramente, que la seguridad social, inversores de capital, y trabajadores, han quedado librados a su suerte, y más con este gobierno, ¿sí? Con el anterior ya, ya rumbeábamos, claro, y ahora con este, la tenés hasta, ¿no? La riqueza general más distribuida, que llega al 67% de la población, estado de pobreza, y una riqueza mal entendida, con un producto de voto interno, sujeto al equilibrio, siempre desfavorecido del mercado financiero. Hoy salían los diarios, la noticia es, no estamos produciendo, sino subió el riesgo país. Mirá que bien, ah, puta, menos mal, ¿eh? ¿Y dónde la voy a buscar? Digo, si subió el riesgo país, no sé cuál es el beneficio. ¿Entendés? Pero, esa era la noticia del día hoy, subió el riesgo país, como diciendo, este es una, el presidente, este es un boludo, subió el riesgo país, pero, como si, o sea, como cuando estaba Alberto Fernández, cuando estaba Cristina, no, el riesgo país está en 3.570 puntos básicos, pero digo, ¿qué carajo es? ¿Me pueden explicar alguno que es el riesgo país? Si vos le preguntás al economista, está media hora para dar vuelta y vuelta y vuelta, pega saltos mortales, para explicarte algo que no lo entiende nadie. Y cuando el economista te explica tres veces una cosa, si no lo entendiste, pues sabés por qué, porque te está macaneando, ¿sí? han abandonado la historia de la riqueza obtenida en común con el desarrollo económico indispensable de la industria nacional pesada y liviana del desarrollo armónico de empresarios y trabajadores. La ciudadanía obrera es un antecedente histórico mundial, y fíjese la iglesia como estuvo siempre pegada, y esto me llama la atención, como la iglesia católica hoy está ausente, de esto que llamamos la problemática del trabajo, y se dedica también a hablar de la limosna, de la caridad, pero no del trabajo, y esto me llama la atención. ¿Por qué? En el año 1800, en el Congreso Católico de Pauda, Congreso Católico de Pauda, concluye que el régimen normal de la economía exige que el capital se asocie directamente de una manera permanente al trabajo para los fines propios de la producción. 1800, Congreso Católico de Pauda. En el año 1894, en el Congreso Eucarístico de Roma, la Eucaristía es uno del sacramento más importante de la iglesia, por lo tanto el Congreso Eucarístico es allá arriba, ¿no? Lo más. Entonces, en ese año 1894, el Congreso Eucarístico de Roma concluye, justo ahí jugando todo de local, ¿no? Donde está toda la banda. Concluye que conviene conceder al obrero, fíjense la conclusión del Congreso Eucarístico de Roma, conviene conceder al obrero una parte de su remuneración en forma de participación en los beneficios, elevándolo hasta la coparticipación en el capital de la empresa. Eso es economía social coparticipada, accionariado obrero. Escucharon bien. Conviene conceder al obrero una parte de su remuneración en forma de participación, o sea, en dividendos, dividendos, elevándolo hacia la coparticipación en el capital de la empresa. En el año 1920, el Congreso de Economía Social de Bélgica aprobó el accionariado obrero. En el año 1949, en el Congreso Nacional de Filosofía celebrado en Mendoza, cuyo cierre preside el presidente general, Juan Domingo Perón, concluye que en nuestro régimen de ideas, dice, pero no es la justicia social una fantasía, porque viene determinada su condición por la suma de libertades, por eso digo, habría que explicarle un poco a mi ley qué significa esto, ¿no? Es que es la justicia social. Determinada por su condición por forma de libertad, más libre, más liberal que la justicia social no existe en el mundo. Bueno, viene determinada su condición por la suma de libertades. La justicia social, ¿sí? no es una fantasía, porque viene determinada su condición por la suma de libertades que tiene el ser humano como derechos humanos y por el comportamiento ético y el estado moral de quienes realizan la producción y el desarrollo económico, armonizando el equilibrio indispensable entre trabajo y el capital. Así que, hacemos una pausa, escuchamos un temita musical, es una cantata perón y después seguimos con la peronata que viene bien con esto. ¡Gracias!